Bien, y lo que hemos comentado antes de hacer la pausa, las aguas hervidas continúan contaminando la playa Arica mientras la empresa Cedapal y la comunidad Sumac Pacha se encuentran enfrascados, entrampados en un proceso judicial. Esta mañana un grupo de personas marchó por la Panamericana Sur exigiendo que se tomen medidas, que se tomen acciones concretas frente a esta situación. Veamos. Los vecinos que viven cerca a la playa Arica continúan protestando por las tuberías que emanan aguas hervidas hacia el mar. A dos meses de la llegada del verano no existe solución a la vista y esta es una de las consecuencias más notorias del litigio judicial que existe entre Cedapal y la asociación Sumac Pacha, quien se hizo de una laguna de oxidación en septiembre y procedió a expulsar a los trabajadores y tapar las lagunas con tierra, generando, aparte de inundaciones, severos daños ambientales. No lo tienen por qué botar acá, estamos perdiendo peces, estamos perdiendo animales. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo? Viene el niño. Así como el agua le ves solita clarita, pero está más marrón, sí o no, más cochino. El agua que desemboca al mar es guinda, pero en otras oportunidades puede salir azul o verde, pues es parte de los residuos industriales de todas las empresas de Lurín. El 60% viene de las industrias, o sea, tiene químicos. Todo se está yendo al mar, en estos momentos todo se está yendo al mar. Por eso es que si tú has tenido la oportunidad de ir y ves guinda, rojo, amarillo, azul, todo depende de la descarga de la industria que en ese momento esté botando mayor cantidad de químicos con sus desagües. Representantes de la Asociación Agrícola estuvieron en la protesta y no se responsabilizan por los daños. Además aseguran ocupar el terreno de seis hectáreas con autorización judicial. Bueno, eso lo determinará el Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial. ¿Ustedes son traficantes de terrenos? No, hemos comprado legalmente a una comunidad, la comunidad Cucuya. Si no, los registros públicos no nos hubieran dado títulos. Pero CEDAPAL está en registros públicos, lo tiene desde el 11. Pero tiene por una gobernatura que está en un distrito que no ha corrido. En fin, son problemas diversos que los tendrán que determinar en el Poder Judicial. CEDAPAL tiene el terreno inscrito en registros públicos, además de una medida cautelar que les autoriza el ingreso. Sin embargo, si intentan entrar son amenazados. Las soluciones que plantea para evitar más daño ambiental demora 60 días. Estamos rehabilitando y tenemos que hacer una extensión de esa línea para llevar el agua que está yendo al mar, llevarla hacia San Bartolo, con dos cámaras de bombeo y todo un equipamiento. ¿Cuánto va a demorar? Eso debe estar tomando más o menos unos 60 días. CEDAPAL espera que el Poder Judicial otorgue una orden de demolición. La empresa denuncia que los daños generados hasta el momento son por 30 millones de dólares.